Hola boy, ¿cuál es tu destino? Vamos a un recogido musical por el planeta Tierra. Ha llegado la hora de la travesía, el Journey. OK, so this is my second time on the album, Chosen Few. What are we doing? Are we doing Chosen Few 3, Panels 4? So I said 4 or 5. OK, ready? Ha sido muy importante que suene el teléfono porque así sabemos y... Me gusta, yo apoyo el movimiento Urbano Full. Yo soy música urbano. En lo urbano tenemos esa posibilidad de mezclar todas las cosas que nos pasan en la ciudad, todos los sonidos que somos, que nos hacen diferente. Porque antes era de Puerto Rico nada más, y era el mismo corillito de siempre, y de repente salió gente de todos lados. Y andamos, hemos hecho cosas que nadie se imaginaba que íbamos a hacer. Nadie se imaginaba. Una obra de Dios, yo sé que va a seguir creciendo. Esto nunca morirá, lo urbano nunca morirá. Otro aroma agrada de mi piel, este deseo que yo ya vestí. Urbano es una palabra que mantiene la esencia de lo que es la calle. El rap, tanto el rap como reggaetón, los queremos y los amamos de la misma manera. Aquí nadie es amigo, el artista de reggaetón. El suave es el reggaetón movement de **** themselves. Y se llevan diciendo que reggaetón está muriendo desde playeros. Hay que colaborar todos juntos, hay que ponerle nuestro grano de arena para que esto llegue a otro nivel. Todo Latinoamérica puede tener la música de nosotros en el momento y imagínate. Sigue conectado que esto es lo nuevo. Entonces dale que voy, pa' la disco que voy a cien, que se reporten las mujeres que… Antes estaba guardadita, ahora ya no voy a estar guardadita, ahora voy a estar ahí. No te me canses que estoy empezando, yo voy a amarte porque al fin y al cabo. Soy la sexy voz que te amarra la cama, te tengo pensando en mi toda la mañana. El monarca del movimiento urbano, la inspiración para que ustedes se pusieran a cantar y a salir del barrio y motivarse igual que uno. Antes de partir, necesito su clave de aprobación. La clave es Chosen Few Urbano. Clave aceptada. Yeah, check it out, man. Hey, come on, boy, I wonder what's up. You already know what this is. Chosen Few. 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 Chosen Few Urbano. 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 Otra cosa. Rrrrrrr. El único loco. Ehhhhh. Ja, ja, ja. Je, je, je. Pio, pio. Que sopa. Hey, Malvira. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo y riso, sin compromiso. Todos los esterellantes a brochar sus cinturones. Partimos en 5, 4, 3, 2, 1. Blast off, blast off.